Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabremos que más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Cristo, Cristo, mucho más. Todo lo que está en la Biblia se trata de una persona. Y como dije en un principio, los métodos que encontramos hoy a nivel secular pueden servir en muchos sentidos. No podemos negar que la solución del ser humano no está en un método, sino en encontrarse con una persona. Porque ese es el mensaje de la Biblia, el mensaje de la libertad para los cautivos, para sanidad a los quebrantados de corazón, para los que están perdidos, para los no salvos, dice la palabra, es solamente una persona. Ahora, en Apocalipsis le dice el Señor a siete iglesias, como le comenté hace rato, les da un mensaje evaluativo. A cada uno le dice lo que ve de lo positivo y de lo negativo. Él es un Dios que está presente y eso nos demuestra justamente el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Apocalipsis, que tenemos un Dios que está caminando, el capítulo 1 habla de Cristo, que Él está caminando en medio del candelero y esos candeleros de siete puntas representan a la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo sos vos, soy yo y todos los que hemos depositado nuestra fe en el Dios de la Biblia. No el Dios que yo invento, el Dios de la Biblia, el bíblico, el escritural. Y dice en Apocalipsis que Él está caminando en medio de los candeleros, evaluando, mirando, sopesando nuestros corazones y nuestras motivaciones de cada una de nuestras acciones. Él va conociendo profundamente. Vos quizás no lo sentís, vos no sentís la pisada ni mucho menos estás viendo las huellas de Cristo delante tuyo. Sin embargo, la Biblia dice que Él está caminando con cada una de nosotras. Que Él aún escudriña nuestros corazones cuando estamos durmiendo. Él lo sabe todo, eso lo dijo David. Aún cuando yo estoy lejos, Señor, vos ya lo sabés todo. Sabés mi pensamiento, sabés mi deseo, sabés cuáles son mis temores, sabés cuáles son mis luchas. No hay nada que te sea oculto. ¿A dónde me huiré? ¿A dónde me voy a escapar? ¿Dónde me puedo esconder de los ojos evaluativos de nuestro Dios? ¿Puedo ir abajo de la tierra? ¿Puedo esconderme debajo de los montes? ¿Puedo ir a esconderme detrás de cualquier cosa? En el cielo, en el pico más alto. No hay un lugar donde la presencia de Dios nos llene. De hecho, la palabra dice que su presencia llena el universo entero y que el universo y las galaxias están en sus manos. Sí, ese cosmo que los científicos dicen el espacio infinito, dice que está en las manos de Dios. Nosotros no podemos, como hijas de Dios, dudar de la palabra de nuestro Dios. No podemos. Bueno, lo hacemos. Y hay consecuencias. Menor calidad de vida espiritual. La duda te resta el poder que un creyente tiene como hijo de Dios. Ahora, en cada una de estas cartas evaluativas, donde Dios le dice, yo he visto tus obras, yo he sopesado tu corazón, y a uno le dice, pero tengo algo contra vos. A uno le dice, perdiste tu primer amor. Y le dice, volvé, volvé a las obras primeras, volvé a enamorarte de Dios, volvé a buscar a Dios. A otro le dice, vos crees que estás, que sos rico, que sos poderoso, pero en realidad estás desnuda, desventurada, avergonzate, arrepentite. A cada uno les da un elogio, pero a cada uno les llama a una actitud de arrepentimiento. Porque el que no se evalúa, Dios se va a encargar de venir a nuestras vidas y usar cualquier voz para decirnos que está mal en nuestra vida. Ahora, que te guste o que no te guste la voz que Dios está usando para escudriñarte o para confrontar tu pecado o tu condición interna, es otra cosa. El punto es que Dios no te va a dejar de la manera, es cierto, Él te ama en la condición más pésima en la cual vos estás viniendo junto a Él. Él te ama, te acepta, pero Él no va a aceptar dejarte en esa condición. De alguna manera es más, Dios te va a restaurar, te va a perdonar y bueno, vos te vas a levantar, hasta vas a ser una maestra de la palabra, pero quiero darte esta noticia, Dios no va a parar. Hasta que partamos a la presencia de Dios, Él va a seguir tratando en cada área de tu vida. Esta vida es una oportunidad para depurarnos. Esta vida que vos decís, qué bárbaro, la vida que me tocó, la historia que me tocó, qué triste, qué muchas pruebas he pasado, qué muchas cosas he perdido, qué muchas cosas he renunciado, cuántos tropiezos, cuánto levantarme, cuánto de vuelta caer. Sin embargo, el Señor viene, restaura y continúa y continúa su historia escribiéndose en tu vida. Él no se cansa porque Él tiene una sola oportunidad para liberarte, para sanarte, para restaurarte y para definir tu eternidad. Y es esta vida. Solo tenés una vida. Entonces el Señor mira a este pueblo y al final de cada porción vos vas a encontrar que el Señor le dice, oiga, que oiga y procure entender cada iglesia lo que el Espíritu está hablando a su pueblo. Y acá hay algo muy importante que ustedes tienen que con relevancia marcar ahí en sus Biblias. El que tiene oído, ¿quiénes tienen oído acá? ¿Verdad? Los que están mirando por las redes sociales tienen oído, están oyendo lo que yo estoy diciendo. Pero el Señor está diciendo, ¿quién tiene la capacidad, la humildad de corazón para oír el mensaje que Dios tiene para nosotros? La corrección que Dios tiene para nosotros. ¿Quién tiene la capacidad de no picharse, enojarse y decir, en esta iglesia yo no me congrego? Porque acá la gente me fastidia. El pastor es muy confrontal. El pastor es aquello, lo otro. Mis consejeros me dicen que yo debo guiarme por la palabra. No me gusta el consejo que me dan. Me incomoda. Y a eso se refiere. El que tenga oído para oír, que oiga. Ahora, el que no quiere oír, Dios le da la libertad de tapar sus oídos. Vivimos en una época donde todos están distraídos. ¿Cuántos elementos, cuántas redes sociales? Tenemos que ver si en realidad nosotros estamos tan distraídos. Y porque estamos distraídos, no estamos pudiendo oír la voz de Dios. No, no es que Dios ya no está en este mundo. No es que Dios no camina contigo. No es que Dios no escucha tu oración. Es que nosotros estamos atrapados y estamos enredados con miles de entretenimiento. Y no le damos la chance a Dios de poder oír su voz en el silencio. Ahora, a estas siete iglesias noten esto. A Éfeso le dice que le va a dar del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios, si oye y procura entender lo que dice el Espíritu. Hermanos, si ustedes oyen mi palabra, es lo que Dios está diciendo, y llegan a la comprensión de mi mensaje, yo les voy a dar un galardón. Te voy a dar a Éfeso, a la iglesia de Éfeso le dicen, les voy a dar a ustedes el fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Eso tiene significancias mucho más profundas. Pero hoy no nos vamos a quedar en eso, vamos a avanzar y sencillamente hacer un pequeño repaso de los beneficios, de la fortuna de parar, de quedarnos quietos y oír lo que Dios tiene para nuestras vidas. A Esmirna le dice, vencerán. Esto le está diciendo después de cada vez que le dice, el que tiene oído para oír, entienda lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y después de cada frase, le dice cuál va a ser el resultado de su obediencia al oír y tratar de comprender el mensaje de Dios. Esmirna le dice, si vos entendés, oís y entendés, vencerás, van a recibir la corona de la vida y no sufrirán daño de la segunda muerte. Van a morir físicamente, pero ustedes van a tener vida eterna. A Pérgamo le dice, ustedes vencerán y recibirán el maná escondido en el cielo. Un alimento espiritual, que luego vamos a aprender más adelante qué es el maná. Y una piedra blanca donde está escrito un nuevo nombre misterioso que sólo lo comprenderá el que lo reciba. ¿Ustedes sabían que Dios les va a dar un nuevo nombre en el cielo? ¿Sabían? Ahora lo están sabiendo la mayoría porque estamos leyendo la palabra de Dios. Porque vas a ser vista como Él te vio siempre. Cuando llegas al cielo, mi querida, vos no vas a más sufrir de los complejos que sufrís cuando te mirás al espejo. Te vas a amar porque vas a empezar a ver cómo Dios te ve. Y ahí te vas a dar cuenta porque el velo va a ser quitado de tus ojos y te vas a dar cuenta lo preciosa que sos, lo precioso, el valor que tenés, que de verdad tu vida ha valido el precio de la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Dios hecho carne. A Tiatira y a Sardis le da un mismo premio. Su premio está en llegar a la comprensión. Su premio es, es un premio, es llegar a la comprensión, no solamente oír cuánta gente oye y oye las Escrituras y viene a la iglesia como bien es expresado religiosamente. Es algo monótono, es algo automático. No viene a la iglesia con expectativa. No abre su Biblia diciendo Dios hoy me va a hablar. Dios tiene una palabra para mi vida. No viene a la iglesia con esa pasión de ofrendar su adoración al Señor, las alabanzas, de cantar para el Señor. No viene con esa expectativa de que Dios algo hará en mi vida. Hoy Dios me dará una porción nueva para mi vida, para toda esta semana y quizás para toda mi vida. Y hay personas que entran, escuchan el mensaje y no comprenden. ¿Saben por qué la gente no toma decisiones? ¿Saben por qué ustedes no toman decisiones contundentes en su vida? Porque a ustedes les falta la comprensión de la palabra de Dios. Y eso es un galardón, eso es un premio, eso es un privilegio. Porque a la gente que es bendecida es porque ustedes pueden ver personas muy exitosas y luego leen sus biografías, escuchan en las redes que ellos hablan su secreto y su clave para el éxito. Y se dan cuenta que ellos dicen, yo comprendí que, por ejemplo, la disciplina me va a traer mucha producción. O yo comprendí que la organización va a producir esto en mi vida. Y ellos transmiten algo que comprendieron. Tomaron decisiones que determinaron su destino en éxito porque comprendieron un principio, comprendieron una verdad. Y ustedes están batallando con muchas cosas inestables dentro de ustedes. Y quiero decirles que lo que a ustedes les hace falta es una comprensión de la palabra de Dios. Tienen que estudiar la Biblia, tienen que anotarse a las escuelas bíblicas. Estudien la Biblia. Hasta que comprendan, no salgan de un versículo bíblico. A Tiatira le dice lo que le acabo de comentar. La comprensión iba a ser el galardón. A Filadelfia le dice que aún siendo él ese grupo que justamente corresponde a esta época de la iglesia, le dice, yo conozco que vos sos débil. Yo sé que tenés poca fuerza. Yo sé que te cuesta este desafío espiritual de ser una hija fiel al Señor. Pero yo tengo algo a favor tuyo, que vos guardás la palabra y no negás mi nombre. No te avergonzás de mí. Estás orgullosa de ser una hija de Dios. Entonces yo, de ser la persona conocida como la débil, ahora yo te voy a poner como una columna en la casa de Dios. Y la columna es lo más sólido y fuerte que hay en un edificio porque debes sostener todo el edificio, toda la carga que comprime desde arriba. Entonces para mí es algo extraordinario la gracia de Dios porque Dios te dice, yo sé que vos sos débil. Hacés vos tu parte y yo hago mi parte. Hacés vos lo que es posible y yo voy a hacer lo que es imposible. Lo que para vos es imposible, yo lo voy a hacer. Te voy a convertir en una mujer o en un hombre fuerte. Y vas a ser una columna. Yo voy a hacer esa obra milagrosa en tu vida. Sobrenatural. Para mí es sobrenatural. Yo me considero una persona súper débil en algunas áreas. Y vos serás débil en otras áreas. Dice a la odisea, a la última iglesia, le dice, Dios los hará sentar con él en su trono y cenarán juntos como amigos. Cuánto galardón solamente por esto. Por oír la palabra de Dios y comprender su palabra. Hay que tener oídos para recibir el mensaje de que Cristo Jesús es el único camino al Padre y a la vida eterna. La Biblia tiene muchos mensajes con el fin de llevarnos a un crecimiento espiritual y también formar nuestro carácter a la imagen de Cristo. Pero sobre todas las cosas sin la base de la salvación, nosotros no podemos emprender ese desafío, esa empresa, de ser un hijo de Dios crecido, maduro, fortalecido, lleno en la palabra de Dios y del Espíritu de Dios. La base de todo es entender cómo puedo yo ser salva. Y la palabra es muy contundente en cuanto a eso. Es Jesucristo el camino, el único camino. No es uno más de los caminos como este mundo nos propone. Hay un camino allá, vos podés con esta religión y con la otra religión. Incluso hay líderes cristianos y espirituales de otras religiones que dicen no importa que vos practiques lo que practiques, si sos una persona que hace buenas obras, si sos una persona que trae generosidad a la gente pobre, vos podés ser salvo. Eso no es lo que dice la Biblia. Y uno dice, no, pero yo creo que Dios, esto lo repito varias veces, no es lo que vos crees. Dios se autodefine. No seas atrevido o atrevida y tratar de definirle a Dios. ¿Quiénes somos nosotros para definirle a Dios? Dejale a Dios presentarse. Dejale a Dios revelarse. No le imprimas una característica que no está en Él. Ahora, esos versos que recién lo leímos, nos revela que cada grupo de personas de fe, Dios lo está observando, lo está evaluando, juzgando sus corazones y también sus intenciones. De cada grupo resalta algo bueno y algo malo. Y Dios no lo deja con ese error, porque Él, así como nosotros, y Él más excelente paternidad que la nuestra, Él no deja a un hijo rebelde sin ser formado, castigado y disciplinado. La Biblia dice que Él castiga al que ama, pero el hijo que no es castigado, que no es disciplinado, que no es corregido, que no es criado, formado, es un bastardo, no es su hijo. Yo no me meto en la crianza de la gente. Yo puedo enseñar a la gente los principios bíblicos, pero cada uno con su casa, cada uno es responsable de lo que va a hacer con sus hijos. Ustedes son la autoridad de sus hogares. Ustedes son los que van a responder delante del Señor en la responsabilidad de su paternidad. La Biblia dice eso. La Biblia enseña eso. Dios dice, yo te voy a corregir, yo te voy a disciplinar y sé manso. Sean mansos, seamos mansos. Tengamos esa humildad para recibir la corrección. Hemos crecido muchos de nosotros sin haber madurado muchas partes de nuestro carácter. Y a veces sí que somos criaturas encerrados en un cuerpo de adulto, en una mujer de 40, de 50, y muchos hasta de 60 y 70, que uno no sabe cómo lidiar. A veces uno no sabe lidiar con la abuela, no sabe lidiar con la mamá, no sabe lidiar con la hija que ya es adulta, tiene 30 años porque son aniñadas, porque son caprichosas, porque son testarudas, porque somos necias. No estoy acá para apuntar los ojos, pero sí es necesario que nos evaluemos, porque también la capacidad de auto-evaluarnos habla mucho de nuestra madurez. Caín es un ejemplo de una persona que quiso definir a Dios a su manera y quiso vivir su fe a su manera. Él quiso hacer una nueva religión, establecer su método en vez de direccionar su fe en una persona. Ya Dios, en el principio, le había enseñado a Dan y Eva el simbolismo de quién sería nuestra justicia. Mató un animal con el cual, con la piel vistió a Dan y Eva. Eso era un símbolo ahí, Dios, cuando sacrifica a ese animal, lanza la profecía que algún día nacería un Mesías y que él traería la verdadera salvación y restauración. Y a Dan y Eva enseñaron eso, ese ritual profético donde declaraba su fe en ese futuro Mesías, en esa salvación que vendría de una persona enviada por Dios. Y él, Caín, en vez de obedecer ese mandato de Dios, para Dios era importante que se ha sacrificado un cordero, para que nunca nadie, ninguna persona, en toda la humanidad, se olvide que la salvación iba a venir de la sangre derramada de una persona inocente. Pero Caín dijo, no, yo voy a sacrificar mi propio sacrificio y mi esfuerzo. Voy a sacrificar, voy a poner en el altar de adoración frutas, vegetales, lo que él había cultivado porque él era agricultor y Abel era pastor de ovejas. Así que él decidió, pero en un momento, cuando él hace eso, dice la Biblia, no sabemos de qué manera, pero él se entera y siente que Dios rechaza su ofrenda. Los dos fueron a adorar, los dos fueron al altar, los dos dejaron su ofrenda. Y la Biblia dice que Dios rechazó la ofrenda de Caín, pero miró con agrado la ofrenda de Abel. ¿Por qué? Porque ambos tenían que estar basados en una sola observación, obediencia. Ya sus padres, Adán y Eva, tenían un solo desafío en el jardín del Edén, que estaba, que requería una sola cosa, obediencia. Caín y Abel también, pero Abel determinó hacer las cosas a su manera y entonces Dios le mira y le dice, Caín, ¿por qué vos estás triste y estás enojado? Primero le entra una tristeza y luego le entra un enojo, porque eso generalmente es el proceso psicológico y emocional de las personas cuando se decepcionan, especialmente los que sufren de una enfermedad llamada victimización. Es una enfermedad muy peligrosa. Entonces, él al ver que es rechazado, en vez de decir, Dios mío, ¿qué hice mal? Decime, corregime, ¿por qué vos no quisiste aceptar lo que yo con mi sacrificio? Por favor, considerá mi motivación, mi motivación fue sana, mi motivación era amor y hice lo que, traté de hacer esto para agradarte. Él no dijo, él no preguntó, él no consultó, él no confesó, él no reconoció, él no se evaluó, simplemente se sintió una víctima y por ende se entristeció. Como muchas veces nosotros hemos también sentido lo mismo en alguna historia de nuestra vida, ¿verdad? Y el Señor le dice, ¿por qué vos te estás entristeciendo? No le dice, vení acá, Caín, te voy a consolar, pobrecito. Al contrario, Dios le confronta esa tristeza. Dios le dice, ¿pero para qué vos estás triste? A una persona que sufre de victimización, no le acaricies mucho la cabeza. El Señor le dice, Caín, si vos hicieres bien, ¿acaso yo no te exaltaría, yo no te honraría? Una cosa nomás él estaba pidiendo, cuando le dice, si hicieres bien, le estaba diciendo, si vos hubieses obedecido, ¿yo acaso no te hubiese honrado tu obediencia? Porque en realidad lo que Dios busca en nuestras motivaciones no es que nosotros llamemos la atención de Dios. Vos no podés hacer nada para que Dios te ame más o te ame menos. Nada. Nada. De hecho, eso sería injusto tratar de agradar. Si por eso agradaríamos a Dios, sería injusto porque algunos de ustedes tienen más capacidad que yo y yo tengo quizás algunas en otras. Aria y así iba a haber la competencia y nos íbamos a pelear entre nosotros, que Dios se agrava más de mí. Ese espíritu y esa motivación entró en el corazón de Caín. Entonces, él decidió que su camino espiritual sería un método. Él cambió y él hizo el método. Estaba enfocado en algo que Dios no le había revelado, que era el camino a su relación profunda con él. sin embargo, ese sacrificio hablaba de que nosotros tendríamos que en algún momento depender de esa sangre de un cordero inocente. Caín sabía qué debía hacer, pero él quiso establecer un nuevo camino para llegar a Dios. Un nuevo método. Cambió el ritual del sacrificio de un animal y pasó a ser vegetales y legumbres como resultado inesperado porque él seguramente creyó, él pensó, él sabía lo que estaba haciendo. Pero él no habrá calculado y pensado que Dios iba a rechazar. ¿Saben por qué? Porque él no comprendió. Ahí está la gravedad de no comprender la palabra de Dios, de no comprender los planes de Dios. Él cambió el método porque él no comprendió que la salvación era a través de un inocente y no por nuestras obras propias. Ahí él se desviaba. Ahí él iba a perder el norte hacia la vida eterna. Entonces Dios le preguntó en Génesis 6, perdón, Génesis 4, le dice ¿por qué estás triste y enojado? Si haces lo correcto siempre te aceptaré con agrado. pero si haces lo malo el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Podemos ser gente con características lindas humanamente. Hay gente que voy a decir qué linda persona, tan amable. Amable significa fácil de ser amada. Una persona servicial, una persona cariñosa, puede ser una persona generosa, noble, amigable, sufrida y mucho más. Cada uno se conoce, cada uno acá sabe cuál es su virtud y cuáles son sus defectos, pero eso no nos libra de la responsabilidad de buscar una correcta comprensión del único camino para llegar a Dios. No importa cuán buena gente dicen tus amigos y tus familiares que vos sos, no importa. La Biblia dice que todos somos pecadores. La Biblia dice que todos somos malos. La Biblia dice que necesitamos de manera urgente a Dios. No podemos creer que Dios nos dejara en el error porque entonces no es amor. Eso no va a ser amor, no sería la educación, eso entonces, perdón, sería una educación permisiva y la educación permisiva en realidad es mala crianza, es un método que deforma a un ser humano. Es una manera en donde construimos a un ser humano para ser futuros tiranos y hombres o mujeres egoístas, egocéntricos, centrados en sí mismos. Ciertamente Dios nos ama, pero Él no nos va a dejar, no te va a dejar como estás. No creas que el Señor nos va a tratar esa área de tu vida que ahora mismo está en tu pensamiento. Y no te lo digo para que tengas miedo, antes bien deberías de quedarte tranquila y en paz porque tenés un papá responsable, porque tenés un papá amoroso, porque tenés un papá que se responsabiliza de tu crianza, mi querida. Hay mucha gente que cree conocer a Dios, pero en realidad es un Dios creado a su conveniencia y se aferra a ese concepto de Dios porque no quiere corregir su vana manera de vivir. Se escudan detrás los argumentos que conocemos como la Biblia es un libro obsoleto. Los escritores eran personas indoctas, eran pescadores, ignorantes. Hay contradicciones en las versiones bíblicas y todo eso es una enorme mentira. La Biblia, las escrituras es 100% confiable. Uno, a medida que la ciencia va avanzando, se va confirmando cada día más hechos históricos bíblicos y la eficacia de principios puestos en práctica en nuestra vida y en la sociedad. ¿Cuánto beneficio trae esos principios a una sociedad y a una persona? En segundo lugar, nunca antes la Biblia fue tan actual como hoy. Todas las palabras proféticas que se han profetizado antes de Cristo se cumplieron. Todas las que fueron profetizadas en la época de Cristo, todas se cumplieron. Y hoy se están cumpliendo cada día más las palabras proféticas de Cristo y los apóstoles respecto a nuestro tiempo. Es solo leer, es solo leer, estudiar un poco y darse cuenta que Dios está cumpliendo lo que Él prometió, lo que Él nos advirtió que ocurriría. Por favor, no entremos en un estado de negación. Están pasando cosas muy graves allá afuera. No es lo que vemos, las noticias no debe de quedar en un ¡Mirad lo que está pasando! ¡Qué increíble! No puedo creer, ¡qué barbaridad! Y nos quedamos ahí. Seamos gente reflexiva, vayamos más profundo. ¿Qué está pasando? ¿En qué tiempo estoy viviendo? ¿Qué tiempo me toca vivir? No es una casualidad que hayas venido a este mundo en este tiempo. La gente duda de la veracidad y legitimidad de las Escrituras y no se toma el tiempo de hacer su propio análisis, su propia investigación. Ningún libro te da pie a estudiar tanta ciencia como la Biblia. La Biblia, la historia bíblica te lleva a estudiar geografía, te lleva a estudiar química, te lleva a estudiar botánica, te lleva a estudiar astrología. ¡Cuántas cosas! ¡Cuántas cosas! Es un libro completo, es un libro integral. Yo quiero leerte el testimonio de un hombre que él estaba convencido que su camino era el correcto. Él creía que todo lo que él practicaba fuera de Cristo era el camino correcto. Este hombre fue un psiquiatra chileno, autor de muchos libros, que se convirtió a Cristo en 1970 y escribió libros muy, muy relevantes. Se llama Sergio Peña y Lillo. Él dice lo siguiente, nací en un hogar católico, pero me convertí al agnosticismo y al libre pensador. Pasé brevemente por el Partido Comunista, experimenté con drogas y comencé una búsqueda obsesionada por lo sagrado. Leí con pasión los autores esotéricos y herméticos del ocultismo occidental, la metafísica china, los arcanos del tarot y el budaísmo, pero me faltaba algo que no sabía ni lo lograba. Estando una tarde que jamás olvidaré en mi oficina privada de la clínica psiquiátrica universitaria, me puse a leer casi por mera curiosidad los evangelios. En Mateo me enfrenté a la Biblia y como a quemarropa con el pasaje, me enfrenté con el pasaje que iba a hacer que me lleve a la búsqueda contundente de Dios. En Mateo dice al leer sígueme. Sentí una brusca sacudida, me quedé como petrificado. Esa palabra que Cristo le dijo a Mateo sígueme, sígueme era la alegría emocionante de un reencuentro de un largo tiempo anhelado, era la interrupción repentina de lo sobrenatural. Sollocé, lloré con la pena más hermosa y dulce de toda mi vida, un llanto que brotaba de la raíz misma de mi ser, un hombre de ciencia, un hombre que estaba acostumbrado a hacer terapia para que la gente pueda encontrarse a sí misma, para que pueda tener salud mental, un hombre que entendía o por lo menos de lo que se conoce del universo del cerebro. Este hombre dice, tenía la sorprendente vivencia de que el Señor me visitaba y me decía al corazón sígueme, sígueme, sígueme. Eso repetía, esa extraña voz se repetía en mi interior. Era cierto, Él era Cristo, era todo. había sido siempre Él a quien yo buscaba y yo no lo sabía. Me arrodillé y lloré cerca de dos horas con el llanto más puro y más sagrado que pueda brotar de mí y repetía obsesionada esa voz en alto, eras tú Señor, eras tú Señor. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestro antepasado, dice Hebreo, capítulo 1. Hace mucho tiempo Dios ha hablado de diversas maneras, de diversas maneras. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado? ¿Cuántas veces Dios te ha llamado, te ha buscado? Este mensaje es un mensaje evangelístico muy básico pero fundamental porque hay muchos creyentes de años que aún no entienden que Cristo es suficiente. Muchos doctos, muchos incluso teólogos, pastores, predicadores, creyentes, obreros, creyentes de años que están sirviendo en esta iglesia y en la iglesia de Cristo en el mundo entero no han entendido que Cristo es todo lo que necesitamos. ¿Cuánto tiempo de cristianismo necesitamos para darnos cuenta que Él era todo? Había sido, Él era todo lo que necesitábamos. y vuelvo a repetir porque yo no quiero que piensen que estoy en contra de las ciencias que dan recursos para ayudar al ser humano pero quiero decirte que la salvación no está en un método ni psiquiátrico ni psicológico no. La salvación de tu alma está en una persona y hace mucho tiempo Dios ha estado llamándote te llamó en tus alturas te llama en un día ordinario donde vos crees que no necesitas a Dios tenés todo no te hace falta Dios soy suficiente yo soy mi propio Dios puedo determinar cómo es Dios cómo es Dios tu Dios quizás es tu corazón y estás como una plastilina dándole tu propia forma y dándole tu propia mente y tu corazón a un Dios que no existe ¿cuántas veces más? porque Dios también te ha llamado en tu miseria y lo seguirá haciendo porque Él es así siempre ama hasta el final como dice una música porque Dios es así no lo puedo entender de diversas maneras y ahora en estos últimos días ahora no ha hablado por medio de su Hijo Dios le prometió todo al Hijo como heredero y mediante el Hijo creó el universo creó el universo Jesús creó el universo mira las estrellas mira las galaxias mira los planetas Jesús creó el mismo que creó esa inmensidad infinita cósmica y sostiene dice la Biblia con el poder de su palabra esa misma mano que sostiene nuestro planeta girando en un movimiento de traslación y de rotación todo el sistema solar dando vuelta dando vuelta cada día de manera perfecta en el tiempo perfecto sin que nada salga de su orden ese mismo Dios te está llamando todo el tiempo a vos que no conoces a Cristo y a vos que conoces a Cristo y que estás poniendo la mira en las cosas de la tierra Dios dice mira arriba ahí está tu vida escondida protegida guardada es un mensaje es un mensaje evangelístico pero también es un mensaje de fe de activación de fe a los que viven en Cristo hace muchos años pero que creemos que aún hay un poco de elemento que podamos rescatar de este mundo para sentirnos suficiente Dios transforma nuestras vidas a través de la persona de Cristo la Biblia no es cualquier libro ustedes no pueden ignorar a la Biblia como si fuese un simple libro es el libro de los libros es el único libro que tiene la verdad para el ser humano la Biblia es la mente de Dios revelada a los hombres la Biblia es la carta personal de Dios para cada individuo que fue creado por él la Biblia es el dedo índice de Dios que nos indica el camino a la vida eterna no podés ignorar la Biblia aunque sea por cultura tendrías que estudiar pero no de manera informal sino como una persona seria con criterio leela para ser sabio creela para ser salvo practicala para ser santo vivilo para ser un ejemplo abrazala para ser feliz heredá su conocimiento para dejar un legado a tus hijos a tu descendencia un legado de entendimiento del camino de la salvación tenemos que ser sinceros tenemos que ser honestos ir un paso más hacia adelante en nuestro crecimiento personal tenemos que amarnos un poco más tenemos que buscar ese camino de salvación ahora yo quiero hacerte esta pregunta ¿y si lo que vos pensás que es Dios estuviera equivocado? ¿y si tu concepto de Dios estuviera errado? ¿y si lo que crees en realidad no tiene nada que ver con Dios? ¿y si el Dios que vos crees conocer en realidad no existe? ¿por qué? porque según vos yo no estoy hablándole solo a los presentes yo estoy hablando a mucha gente que después vas a escuchar a través de los medios hay gente que practica el espiritismo y piensa que es de Dios hay gente que se va a los agoreros que se van a los adivinos que llevan maestros brujos a sus casas para hacer trabajo y creen que es de Dios creen que no van a rendir cuenta a Dios por tener comunión con demonios eso lo dice la Biblia ¿podés creer o no? realmente yo he dicho el que tiene oídos para oír que oiga y el que oye que tome este libro evalúen mi mensaje investiguen si soy una estafadora si estoy comerciando con este mensaje que es de salvación y vida eterna evalúenme pruébenme abran sus Biblias y desechen esto que no sea un tormento a sus conciencias pero sean gente responsables porque según la palabra de Dios de que entiendas de que oigas y entiendas este libro depende la vida eterna depende de tus victorias depende de tu crecimiento en una época como la nuestra donde los caminos son varios las opciones a la paz los caminos a la paz son muchísimos cada uno está acomodado al estilo personal de cada persona pero Jesús dijo esto oigan por favor Juan 14 6 Jesús respondió yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida yo soy tu camino este es este mensaje por favor por favor no lo escuchen los que vienen hace tiempo acá en la iglesia por favor no lo escuchen como ya escuché muchas veces lo escuché para pasar al frente y recibir a Cristo hace mucho tiempo por favor quizás ustedes creyentes de años estarán pasando por situaciones o pruebas muy fuertes en sus vidas y entiendan que este mensaje está adaptado esta es la voz de Cristo diciéndole yo soy el camino para tu victoria yo soy el camino para la salvación yo soy la verdad yo soy tu vida yo soy el centro de tu vida es lo que está diciendo aquí Cristo sin mí nadie puede llegar al Dios Padre nadie no importa lo que hagas no importa que practiques no importa si ahora se te ocurre ser agnóstica con una mezcla de práctica yoguista con una mezcla de paganismo puedes hacer un enjunje de religiones en tu mente y creer que los y ti que los extraterrestres pero también gente cuantas cosas hay no pierdan tiempo con esas cosas vayan al camino vayan a la persona vayan a la persona la samaritana tenía cinco matrimonios fracasados según la historia bíblica el que vivía con ella en ese momento que se encontró con Cristo era el sexto y no era más su esposo era un concubino y se encuentra con Cristo en un pozo y ella empezó a discutir con Jesús temas teológicos porque ella tenía su propia interpretación de donde se tenía que adorar y como era Dios que cuando venga el Mesías ella tenía su propio Dios hasta el punto que Jesús le confronta y le dice mira ustedes adoran a un Dios que ustedes no conocen ustedes no le conocen a Dios no le conocen a Dios eso a mí me cala profundamente en mi corazón no le conoces a Dios no es lo que vos pensás es lo que Él dice quien es y ella le dice cuando venga el Mesías ahí Él nos va a enseñar todas las cosas pero el Señor le dijo yo soy el que te habla yo soy no es tal forma tal manera tal camino no es yo soy es una persona no un objeto no un ritual no un animal no hay nada que pueda llevarnos a la fuente de agua viva a la salvación a la sanidad a la libertad vos necesitas ser libre de cuantas cosas en tu vida vos tenés que ir al yo soy vos necesitas ser sanada vos tenés que ir al yo soy Moisés le dijo al Señor cómo me voy a ir cómo me voy a presentar delante del faraón en Egipto y le voy a decir así como si fuese nada déjale salir al pueblo de Israel que está hace 400 años esclavo tuyo sirviéndote gratuitamente ahora le vas a dejar ir al desierto a adorar déjale a mis hijos a los hijos de Dios que salgan de la esclavitud para ir a qué a adorar porque una persona esclava no puede adorar el desierto no te limita ni te impide adorar pero la esclavitud sí porque vos en tus desiertos en tus pruebas grandes podés adorar a Dios con lágrimas y todo pero adorarle al Señor Dios va a honrar esas lágrimas en adoración eso es sufrir con dignidad cristiana pero si vos sos esclavo vos no vas a poder ser un adorador entonces viene y le dice qué Dios yo le voy a decir el nombre de qué Dios todavía ahí en ese entonces ellos no tenían un nombre específico para su Dios es más no podían ni tenían prohibido pronunciar el nombre de Dios por lo santo que consideraban era el nombre de Dios y entonces el Señor le dice sabes que Moisés vos te vas a ir con este nombre o le vas a decir el yo soy me ha enviado yo soy yo soy yo soy el que soy punto Jesús dijo yo soy el camino yo soy la verdad yo soy el pan vivo que descendió del cielo yo soy el Mesías yo soy la vid verdadera yo soy el buen pastor yo soy el pan que descendió del cielo porque tengo un pan del cielo para vos yo soy el principio y el fin yo soy tu principio yo soy tu final tu origen soy yo y tu destino soy yo yo soy la puerta el que por mí entra será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá yo soy yo soy el primero y el último entonces Dios le dijo anda con ese nombre anda a enfrentar imperios anda a enfrentar autoridades anda a enfrentar tus gigantes anda a enfrentar la esclavitud porque con ese nombre el gran yo soy toda persona esclava puede ser libre no tengas temor de tomar tu biblia y leerla o dirá bueno pastor yo estoy acostumbrada a leerla no yo estoy diciéndole quienes vinieron por primera vez a la iglesia pueden levantar sus manos por favor no le voy a hacer pasar tranquilo bienvenidos eso tenía que hacer al principio del culto bienvenidas esta es la carta de amor de Dios para ustedes no tengas miedo de leerlo te va a ser una persona muy sabia te va a dar inteligencia divina vas a encontrar la salida no tengas miedo no tengas miedo Jesús dijo lo siguiente tené cuidado no sea que suceda que la luz que hay en ti esa luz eso que vos decís yo tengo la verdad yo sé lo que tengo que hacer para ser salva estoy terminando con este verso bíblico yo sé pero el Señor dice tené cuidado ojo no vaya a ser que lo que vos crees que es luz dentro de vos que está en todo tu cuerpo en realidad sea tiniebla Lucas capítulo 11 Jesús le dijo eso a los a los discípulos cuidado no suceda que la luz que está en ti sea en realidad tinieblas así que si todo tu cuerpo está lleno de luz no teniendo parte alguna de tiniebla sino todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor cuidado cuidado que en tu soberbia o tu orgullo disfrazado de falsa piedad en realidad te estés perdiendo gente nadie nace sabiendo todo ustedes pueden vivir muchas experiencias en la vida que les curte que les hace ser persona más avivada más letrada uno dice si no yo sé yo le conozco yo le veo y yo ya sé ¿verdad? ese es el que se confía en su propia astucia y eso justamente es el consejo de Dios donde le dice no te no te vayas a sostener en tu propia astucia no vayas a creer que vos sos tan sabio no te confíes en tu sabiduría confía en el Señor en una persona en una persona y esa persona es Cristo Pablo Pedro dijo lo siguiente él dijo ¿a quién vamos a ir? sino a ti Jesús solamente tú tienes palabra de vida eterna ¿a quién ustedes van a ir para ser salvos? yo tengo amigas queridísimas que les amo con todo mi corazón gente linda y con mucho respeto pues yo tengo amigas de todo tipo que curten muchos tipos de onda y sé que algunas de ellas o la mayoría por algo son mis amigas tienen ciertas ideas que capaz pueden decir bueno Lilian está siendo intolerante yo no soy intolerante yo no puedo dejar de decirles no te va a salvar la brujería no te va a salvar el yoga no te va a salvar meditaciones trascendentales energía ir a abrazar árboles no salva lo digo yo no quiero que me tomen a mal yo necesito presentarte a Cristo porque él es el camino la verdad y la vida él me salvó a mí de mi miseria yo también antes de conocer a Cristo pensaba y creía un montón de cosas creía los poderes de las estrellas que influenciaban en mi conducta la astrología yo creía en esas cosas yo no te vengo a condenar yo no te vengo a decir yo soy impoluta nunca cometí una no mentira te voy a estar mintiendo no yo peleo mucho contra mi propio bicho estoy en tu misma batalla pero las veces que he tenido victoria ¿saben por qué tuve victoria? porque la palabra de Dios me ha dado su luz y me ha librado de la maldad de mi corazón y de las tinieblas de mis ojos él es mi superhéroe Jesucristo es mi superhéroe él me ha librado de mí mismo empiezo a contar desde ahí su misericordia que me ha librado de mí mismo de mi maldad de mi corazón yo quiero hacerte una invitación muy especial a los que aún no han tenido un encuentro personal con Cristo acá hay mujeres que necesitan encontrarse con Jesús porque necesitan ser salvas pasar de la muerte a la vida de la ignorancia de Dios al conocimiento de su Dios su creador su salvador pero también acá hay mujeres creyentes de hace años que están tratando de resolver muchas áreas de su vida y muchas situaciones complicadas con sus fuerzas están tratando de encontrar alguna estrategia para resolver su situación y entiendo todos estamos acá en esta selva de supervivencia ¿verdad? pero nosotras tenemos la palabra de Dios chicas vamos a creer en ese Dios que camina con nosotros hay gente que su respuesta está en callarse su solución está en sentarse quedarse quieto y callarse hay gente que le falta esa sabiduría nomás hay gente que su sabiduría es servir al que le está persiguiendo respetar al que le falta el respeto y nos dice ¿qué? ¿estás diciendo que la palabra nos enseña a ser tonto? no 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 de ninguna manera la palabra nos enseña a ser como Cristo quien se ha sentado a la diestra del Padre en los lugares altos y en el cual Dios por su obediencia sujetó todo lo que está debajo de él todo principado toda potestad todo demonio todo ángel todos reyes de la tierra todo está sujeta está sujeto bajo la autoridad de un hombre manso y humilde vos querés que Dios te levante vos querés ser libre vos querés ser salvo yo pregunto hay alguien que quiere ser salvo en esta noche pasa acá adelante yo quiero orar por tu vida queremos orar queremos bendecirte esto es acá como una sala de parto hay gente que tiene que volver a nacer yo en algún momento me acuerdo que cuando me hablaron de Cristo cuando tenía 17 años aunque yo nací en el Evangelio ahora pero los 17 años yo vine llena de miserias a la iglesia y me senté en el último lugar allá hacia la pared y yo no quería que nadie me saludara que nadie me hablara porque yo no quería tener relacionamiento con la gente de la iglesia esa es otra historia del porqué el punto es que no quería que nadie me diga nada no quería ni escuchar que la gente diga un amén gloria a Dios uh decía yo pero cuando el predicador habló de Cristo yo recuerdo que salté de ese último asiento y corriendo vine al altar sin importarme el show y espectáculo que yo estaba haciendo porque yo en ese momento pasé llorando en serio desesperada y le recibí a Cristo en mi vida y nunca más fui la misma persona y nunca más pude pecar tranquila nunca más pude hacer macanada sin después ir a llorar a la presencia del Señor y decirle al Señor perdóname Señor una vez más dame la oportunidad y nunca me ha fallado el trono de la gracia de Dios para hallar el oportuno socorro nunca loVES que era la la dos razones